Oración de sanación En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Una vez más, gracias por tu perdón siempre oportuno, porque como el padre de la parábola del hijo pródigo, sales a nuestro encuentro para perdonarnos y abrazarnos, y reintegrarnos a tu familia. Ayúdanos, Señor, a perdonar de corazón a los que nos han ofendido, y a perdonarnos a nosotros mismos para vivir en paz, para desterrar de nosotros todo sentimiento malo, de rencor y deseos de venganza. Haznos instrumentos de tu paz. En un momento de silencio y con mucha fe, nos presentamos ante el Dios bueno y santo, para que nos alivie, para que nos reconforte, para que llene nuestro corazón de paz. Pedimos salud, en silencio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven a estos huesos secos y dales vida nueva. Ven, Espíritu Santo, porque estamos postrados por la enfermedad. Hazte presente en nuestras vidas con poder y rompe en toda nuestra existencia con tu luz, con tu fortaleza, con tu salud. Ven, Espíritu Santo, y sánanos estas enfermedades que nos postran, que nos desalientan y que no nos dejan ser felices. Pasa, Espíritu Santo, por todas las etapas de mi vida, iluminando las tinieblas, sanando la enfermedad y desatando toda atadura. Pasa, Espíritu Santo, alegrando. Pasa, Espíritu Santo, haciendo nuevas todas las cosas. Hazte presente con tu amor. Sana nuestras heridas emocionales. Sana nuestras tristezas, nuestros desánimos. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, y llena nuestro corazón de tu amor, para que aceptemos la voluntad de Dios amorosamente, con paz y tranquilidad. Padre, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Dejo de lado toda resistencia, Padre, y me entrego totalmente a ti. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras, porque soy débil, porque soy muy frágil. Señor, dame fe, dame esperanza, dame caridad. dame valentía y arrojo, coraje para vivir cristianamente mi enfermedad, para dar testimonio de tu nombre, para creer firmemente en ti. Dame lo que pides y pide lo que quieras. Ven, Espíritu Santo, a hacer nuevas todas las cosas. Mira tantas angustias y dolores que me persiguen por doquier y no me dejan ser feliz. Pasa, Espíritu Santo, pasa con tu amor y restáura lo dañado. Júrame de toda enfermedad y dolencia. Deja solamente en mi interior paz y ternura. Pasa, Espíritu Santo, alivia, cicatrice y restaura. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Así sea. Ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el Espíritu de Dios complete la obra de curación en nosotros. Dejamos que Dios llene toda nuestra vida con su amor. Así sea. Para que esta oración llegue a más hermanos dele me gusta y deje un comentario. Suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado. En la próxima oración. Gracias. Gracias.